Unos 600 oficiales de tránsito realizarán retenes permanentes de 24 horas en 75 tramos de carreteras del país durante el mes de diciembre. El despliegue policial es justificado por el régimen de Daniel Ortega por el incremento de accidentes de tránsito en las últimas semanas y las celebraciones navideñas y de fin de año. Sin embargo, reportes periodísticos revelaron que en lo que resta del año, la Policía Nacional de Tránsito deberá sumar unos 44 millones de Córdobas en multas para alcanzar la meta de 254.14 millones proyectadas para 2022. Lea la historia completa en Confidencial.digital. El Instituto Nacional de Migración en México rescató este lunes 5 de diciembre a 186 nicaragüenses que permanecían secuestrados en un domicilio en Ciudad Lerdo del estado de Durango. Los nicaragüenses eran parte de un grupo de 253 extranjeros secuestrados, en los que también habían 23 ecuatorianos, 15 cubanos, 11 venezolanos, 8 guatemaltecos, 4 mexicanos, 2 colombianos, 2 peruanos, 1 de Haití y 1 de República Dominicana. En los últimos meses, la detención de migrantes nicaragüenses en México ha incrementado. Según el Instituto Nacional de Migración de ese país, solo entre el 18 y el 21 de noviembre pasado, rescataron a 16.096 personas migrantes de 46 países. De estos, 1.385 eran nicaragüenses. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo canceló hasta noviembre pasado un total de 3.106 organismos sin fines de lucro, que corresponden al 42.9% de las 7.227 ONGs que existían en el país antes que iniciaran las cancelaciones masivas, según estimaciones de Red Local, Popolná, Fundación del Río y el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. Entre los cancelados se destacan 1.614 ONGs nacionales, 328 internacionales, 363 organismos gremiales, 287 organizaciones religiosas, 148 asociaciones de mujeres, 60 asociaciones médicas, 151 asociaciones vecinales, 82 asociaciones culturales, 54 medios de comunicación, 8 universidades privadas y 6 partidos políticos. Los datos de organizaciones canceladas en Nicaragua ya se encuentran disponibles en el micrositio libertadasociacion.org, el cual constituye un esfuerzo de los organismos por preservar la memoria histórica de estos sucesos en el país y que pretende dar seguimiento a eventos similares que se presenten en el futuro. Desde distintas ciudades del mundo, migrantes nicaragüenses celebran y mantienen la tradición católica de la celebración a la Purísima y la Gritería. El día de la Inmaculada Concepción de María es el 8 de diciembre, pero los nicaragüenses en el extranjero realizan la celebración en días diferentes, usualmente durante un domingo cercano, en el que se arman sus altares, cantan y rezan a la Purísima. Ciudades de Estados Unidos, México, España, Costa Rica e incluso Países Bajos, entre otras naciones, han visto llegar esta tradición de más de 400 años junto con los migrantes nicaragüenses. Etnicas migrantes de Confidencial, conozca los relatos de cómo celebran los nicaragüenses la Purísima en distintos rincones del mundo. El presidente de Perú, Pedro Castillo, disolvió este miércoles 7 de diciembre el Congreso de la República y decretó un gobierno de excepción, entre otras medidas, por las que fue señalado como un autogolpe de Estado. La decisión de Castillo se dio horas antes de que el Parlamento se reuniera para debatir su destitución. Tras el anuncio de Castillo, cancilleres y ministros de Perú renunciaron y acusaron al mandatario de violar la Constitución. El Congreso peruano destituyó al mandatario, mientras que las Fuerzas Armadas no se alinearon al autogolpe de Castillo. Hasta el cierre de esta edición, el presidente destituido habría escapado del Palacio Presidencial y, posteriormente, apareció detenido en una estación policial. Periodismo Independiente de Confidencial con una donación. Puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.